Hola, ¿qué tal amigos de este programa especial Viva las Tardes? Para mí es un placer como cada semana compartir con cada uno de ustedes nuestra audiencia, que siempre se mantiene ahí fiel a cada uno del contenido que nosotros compartimos a través de esta plataforma. Hoy quiero decirles que en este programa especial estaremos conversando con Gaby San Pedro, quien nos presenta la canción y también el video oficial, señores, una primicia para nosotros de Creo en Ti, sencillo musical que pertenece al álbum Traslúcido. Gaby, hola, ¿cómo estás? Bienvenida a este programa. Hola, qué bendición estar con ustedes. Gracias. Para nosotros es un placer, Gaby, de verdad. Esto nos llena a nosotros de mucho orgullo cuando vemos jóvenes dedicados a hacer el trabajo de Dios, a seguir inspirando y motivando a otros, a que sí se puede crecer en Dios. Y me gustaría preguntarte, Gaby, ¿cómo te das cuenta de ese talento de la música para seguir bendiciendo a los demás? Bueno, cuando estaba pequeña, fíjate que yo no sabía que cantaba. No tenía noción de que la voz que salía realmente era un talento. Pero un profesor de música, pues, habló con mis padres y les dijo, hey, yo creo que su hija tiene mucho talento, así que deben hacer algo con eso. Así que, bueno, comencé a desarrollar el talento de mil maneras y una de ellas fue en mi iglesia. En mi iglesia llevé el talento que tenía. Mis papás conocían de Cristo, así que yo crecí en un ambiente, donde todo lo que teníamos lo llevábamos delante de Dios. Y entonces allí, pues, comprendí que Dios me había dado la voz, no solamente para cantar, sino para dar un mensaje que llegara al corazón de las personas. Y eso, desde ese momento, desde que me di cuenta, me enteré, tuve la conciencia, hasta hoy ha sido una pasión que el Señor sembró en mí, en la que sigo trabajando día a día. Qué lindo cuando dices eso, Gaby, de que estás creando esas canciones para que lleguen al corazón de la gente. Definitivamente es así. El Señor está bendiciendo a muchas personas a través de esas letras que te susurra. De verdad que sí. Gaby, hay muchos artistas que hacen sus canciones de acuerdo a historias. ¿Qué te inspira a ti? ¿Qué te motiva en tus canciones? ¿Hay historias o solamente una inspiración que llega para adorar y bendecir? Sí, usualmente están conectadas con alguna realidad que he vivido. Y, de hecho, creo que yo misma tengo un compromiso con el Señor y conmigo de escribir sobre aquello que yo misma he experimentado primero. Porque siento que eso me da la autoridad de poder decir, vamos hacia esa ruta porque estoy segura que esa es la correcta. Entonces, generalmente están conectadas a una vivencia, algún proceso en mi vida o algo que el Señor me ha enseñado en su palabra y de allí ha nacido una canción. Guau, increíble. Qué bonito, Gaby. De acuerdo contigo, porque es muy diferente el contar algo que uno no ha vivido a contar algo que sí por lo cual pasaste. Yo creo que te da también más autoridad y ese compromiso de poder llevar esa historia y, sobre todo, concretar esa idea. Creo en ti, Gaby. ¿Cómo nace esa canción? Bueno, creo en ti nació porque, como es bien sabido por todos, a las personas se les hace mucho más fácil recordar una melodía del coro de una canción que una conferencia. Así que, basándome en esa realidad, dije, guau, qué privilegio y qué responsabilidad al mismo tiempo tenemos los que escribimos música para el Señor. Así que, Señor, ¿cómo quieres que invierta estos tres minutos y medio que tengo para dejar una verdad contundente en el corazón de las personas que escuchen? Y el Señor de verdad sentía en mi corazón que me dijo, haz una oración, Gaby. Una oración para que todo, cualquier persona, en cualquier condición y en cualquier lugar, al recitarla, me invite a su vida, a su corazón, y pueda yo traer esa restauración, esa satisfacción, esa libertad, ese cambio que algunos ni siquiera, que algunos saben que necesitan, pero no saben que solamente está a través de mí. Así que yo, si ustedes ven, creo en ti, creo en ti. Es una oración, un creo en ti, Señor Jesús, una invitación a su vida. Y también la escribí pensando en personas que no conocen, perdón, que sí han conocido a Cristo, pero en un momento determinado, como todos, hemos pasado por un momento de dificultad, nuestra fe ha tambaleado y necesitamos recordarnos a nuestro corazón quién es el Dios en quien hemos creído. Qué lindo, Gaby. Es un refugio, como bien dices, para aquellos que no creen, para aquellos que también creen, para que se acerquen más a Dios y sepan que tienen en su corazón, tienen ese soporte, que su fe no puede caer, no puede desmayar, sino que deben seguir firmes, confiando en Dios. Estábamos viendo el video, Gaby, me gustaría que contaras un poquito de eso. ¿Dónde fue? ¿Dónde se grabó? ¡Qué hermoso material audiovisual! Gracias. Lo grabamos en Nashville, Tennessee. Allí hicimos todas las tomas y creo que la parte cumbre o la más significativa para nosotros es cuando grabamos en Broadway, porque Broadway es un lugar, una calle que está llena de lugares nocturnos y muchas personas estaban por allí. Y nosotros decidimos ir a proclamar por estas calles que Jesucristo es el Señor y que en Él está el refugio de nuestra vida, porque a veces podemos estar tan llenos de gente a nuestro alrededor y sentirnos tan solos dentro de nosotros, sin comprender cómo llenar ese vacío. Entonces, lo hicimos de una manera, caminando por esas calles, proclamando que la solución a toda nuestra vida está en Cristo Jesús. Y cuando corremos hacia Él, todo nuestro ser es lleno, es transformado, es balanceado, se alinea a nuestro Señor. ¡Qué hermoso! Y exactamente eso se aprecia, esa declaración de fe que diste en cada paso al realizar ese video. Creo de verdad que sí, que el Señor siga bendiciendo tu vida y todas las personas que colaboraron para que este material sea una realidad. Gaby, ¿qué mensaje quieres que las personas reciban a través de tus canciones? Bueno, creo que el mensaje principal es que tenemos un Dios que está disponible siempre a través de nuestras oraciones. Siempre podemos acudir a Él, que Él quiere tener una relación genuina con nosotros, de sincera cercanía. Y yo quisiera que mis canciones inspiren a ir hacia Cristo Jesús, a escondernos en Él, a buscarlo primero a Él, a buscar su sonrisa por encima de cualquier otra cosa. Ese es el anhelo de mi corazón a través de mis canciones. Excelente, y qué lindo deseo, y sabemos que así será y así se va a cumplir, porque el Señor siempre te va a respaldar a ti, Gaby. De verdad, tienes un lindo corazón, y qué bueno que personas como tú estén haciendo música, estén haciendo este contenido de calidad para seguir escalando en el corazón de la gente, pero también para que la bendición de Dios llegue a sus vidas. Así que, qué bueno que estamos conversando contigo hoy, Gaby. Queridos amigos, estamos conversando, como bien saben, ya con Gaby. Gaby está trayendo su testimonio de vida y está contándonos muchas cosas importantes, de verdad, que edifican nuestra alma. Gaby también está hablando con nosotros sobre su reciente video musical, y ya nos contó un poquito de la historia donde se grabó y todo lo que significa este material para ella. Así que también quiero decirle a ustedes que nos sigan por todas las redes sociales. Y si no lo han hecho, que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Eso es muy importante, porque estamos creando contenido de valor para que cada uno de ustedes lo disfruten, de verdad. Estamos en Facebook como OBM Radio, también en Instagram como OBM Radio La Primera. Estamos en YouTube como OBM Radio. Vayan a YouTube y suscríbanse a nuestro canal. Hay muchas entrevistas especiales, como esta que estamos teniendo hoy con Gaby. Y también en nuestro sitio web, www.obmradio.com. Así que seguimos con nuestra invitada especial, Gaby. Gaby, ¿cuáles son esos planes que se aproximan para tu vida, para tu ministerio? Que quizás tú puedas contarnos un poquito y, quién sabe, darnos algunas primicias por ahí. Bueno, tengo lista música que voy a sacar pronto, prontito, con más contenido interesante. Creo que algunas de ellas incluso van a ser respuestas, que yo creo que es la respuesta de Dios a situaciones sociales que quizás estemos viviendo ahora. Pero, ¿cuál es la perspectiva de Dios ante eso? Y, bueno, como estoy también sirviendo en inglés constantemente, porque asisto a la iglesia Live Church y estoy parte del Ministerio de Alabanza, creo que pronto voy a empezar a sacar también parte de mis canciones en idioma inglés. ¡Primicia! Para llegar a otras personas también. Excelente, qué buena primicia. Viene música en inglés. Así abres también la oportunidad de que otro público pueda ser bendecido a través de este talento que Dios te ha puesto. Para estos tiempos tan turbulentos, Gaby, y que han pasado tantas cosas, hay una canción tuya muy linda que creo que todos debemos también escuchar y seguir, que es Perfecta Paz. ¿Cómo nació Perfecta Paz? Bueno, Perfecta Paz nació en un momento, hace mucho, mucho tiempo antes de que todo esto pasara, y eso siempre me gusta decirlo. Yo no sabía que el tiempo que Dios había escogido para que esa canción saliera fuese este tiempo. Lo escribí hace varios años atrás, en un tiempo en el que yo estaba en una profunda tribulación. Yo necesitaba escuchar la voz del Señor y que me sosegara por dentro. Y no sabemos que necesitamos paz hasta que estamos en un momento difícil. Y decimos, hey, probablemente yo he entendido mucho en mi mente, pero quizá hay cosas donde todavía me hace falta soltar. Y en ese proceso de mi vida, en el que yo comencé a soltar, y empecé a acercarme a mi Señor confiando que era Él mi buen pastor, quien estaba ordenando mis pasos en mi vida, entendiendo que los ritmos cambian cuando Él lo señala, justamente para protegernos, porque su protección también implica que hay cambios de ritmos en la vida. De allí nació Perfecta Paz, y nació con el anhelo de declarar y de inspirar a las personas que pueden confiar en el Señor, como nuestro buen pastor que guía nuestra vida hacia bien. Todos los días de nuestra vida, Él va a estar llevándonos hacia lo mejor, hacia lo mejor y reposar en Él. Excelente, de verdad, Gaby. Como bien dices, fue una canción que escribiste y mira cómo ahora está de acuerdo a los tiempos. Yo creo que es un grito en conjunto, colectivo, que todos debemos de hacer, de pedirle al Señor una perfecta paz, sobre todo para todas las naciones, por las situaciones que se están presentando actualmente. De verdad, que el Señor siga bendiciendo tu vida. Gaby, las cámaras de OVM Radio son tuyas. Me gustaría que tú compartieras ahora un mensaje especial a nuestra audiencia. Bueno, quisiera decirles algo extraordinario que nunca han escuchado, pero les voy a decir esto. La palabra de Dios dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás va a ser añadido. Y en ese verso bíblico hay una verdad tan contundente. Cuando nuestro Señor está en primer lugar en nosotros, cuando lo buscamos a Él primeramente, Él ordena todo lo demás. Y en un mundo ahorita tan convulsionado en el que nosotros necesitamos reposo en nuestro corazón es en Cristo Jesús, es en su Señoría sobre nosotros que lo vamos a encontrar. Así que, sin temor, pongan al Señor de primero en sus vidas, pregúntenle qué hacer, aclaren con Él sus sueños, llévenlo, hablen con su Señor de cerca, de corazón a corazón, y ustedes verán como todo en nuestra vida y en su vida va a seguir siempre estando ordenado. Excelente mensaje, Gaby, y muy de acuerdo contigo. Buscar primero el reino de Dios, que lo demás vendrá por añadidura. Gaby, redes sociales donde podemos encontrarte y también plataformas digitales donde podemos disfrutar de tu música. Me pueden encontrar en Instagram, en Facebook, Twitter como Gaby Sounds, Gaby con Y, Sounds como sonidos en inglés, y en todas las plataformas musicales en las que sea su favorita, allí pueden encontrarme como Gaby San Pedro. Excelente. Gaby Sounds oficial en YouTube. Así, muy bien, Gaby, que vayan y se suscriban a tu canal de YouTube, ¿verdad? Sí. Excelente. Gaby, gracias de corazón por esta conversación, por abrir tu corazón con nosotros y por bendecir también nuestras vidas y a nuestra audiencia a través de cada una de las palabras que has dicho y manifestado en esta conversación tan bonita. Te esperamos, pero ya aquí de manera presencial en nuestros estudios en Miami. Con todo el amor del mundo. Gracias. Gracias. Excelente, Gaby. Dios te bendiga mucho. Queridos amigos, hemos llegado a la parte final de esta entrevista. Gracias por siempre estar ahí pendientes y compartiendo con nosotros cada momento. Para mí ha sido un placer, así que me despido en esta ocasión y nos vemos la próxima semana. Bendiciones.